Buenas cabros, estoy aquí con Yoda y vamos a jugar Windman para empezar la serie que vamos a... ¿Cómo, cómo le voy a poner esta? ¿Se va a apreciar? Eh... ¿Rod to Glow? ¿Algo así? No sé, algo... Le tengo que poner un nombre ya. Y el caso es que... Ya, lo estoy... Estoy consciente en otra cosa. Eh... Estamos jugando el mapa D, señor experto. Paso por abajo. Y nos va a tocar la primera ronda de... Contra Turis. Si ven que pego poco es que tengo el lag. Esa es la excusa por si he pesado más que quiero. Ya, así que bueno. Eh... Vamos a empezar, ¿no? Vamos a... Corta y volvemos. Nada misma. ¡Comenzó, comenzó! Bueno, solo estamos en estrategia en este mapa que básicamente yo voy por corta, él va por la... La que cubre ya es corta, ¿verdad? Sí, yo voy por Monster. Monster y yo voy Red Bull. Chiste. Mega chiste. A ver. One-tap voy a morir. No, está ahí, está abajo, está abajo. Uh, si manqueo no es mi culpa que abro el lag, recorden, ya dije. Nada. Buenísima. ¿Qué voy a manquear yo? Si soy yo. Pero por lo menos la primera ronda fue bastante fácil para mí. A mí la ronda de pistola nunca le doy mucha confianza porque no manejo muy bien la pistola. La UCP, sí. El guantap que vamos a poner a continuación. Mira, me remasagraron, te olí. Mira, mira, mira. ¿Qué es eso? 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 Ya, ya tení el clip de la semana a poco. ¿Qué es eso? Me paraste, polio. El camino. Mario, ¿sube el camino? Aquí hay uno. Otro, otro. No. No. Furi. Furi. Eh. Carajo. Yeah. Yeah. Aquí hay que esperar. Es como jugar a hecho vampires, pero sin ser hecho vampire. Mi perro ladra. No. Fuck. Repingueados. Repingueados. Ya. Volvemos a la acción, chabones. Chavales. ¿Por qué hablo chabones, chavales? Hablo todo menos chileno. Le legué. Le guí bien. No, no le pegué. Sí. Uh, le pegué a uno 34. ¿Cómo sabí? Consola, consola. Ah, 68. Murió a propósito, solo para que yo no haga la ronda. Que que llegue claro. Están los dos tocaos. Uno 68. Ya, pero cállate. Buenísima. No, así cabrón, así lo hacemos en mi barrio. Yo tenía una linda de Sunlight Space. Ya, vaya, vaya, cada vez que grabemos algo, vaya a tener que decir que perdiste tu arma porque me regalé esto en juego. Hasta que se me devuelva el arma que me levanto. Algún día, algún día. Algún día, en serio, algún día va a pasar. Mira, cuando me contrates el case para hacer un unboxing de miles de dólares, te voy a tomar un cuchillo. Y tu maldita arma. Cuchillo, más que un arma. No, ya pediste el arma, en serio. No, yo no pedí nada, dije, un día se devolverá. Nunca dije, ¿en qué? Y yo la vi pasar. Oh, eh. ¿Lo viste? No, lo vi. Oh, oh, no. Noventa y seis en cuatro, por pibe, chaval. Marta. Marcos. Marcos. No haganme un pacman en mi canal, por favor, no. Vole a mí. Llámame a la rata. ¿Te invoqué? Me invocaste, vos, veis. Si, no. Voy a poner... Nel Pro. Oh, así como los niños estúpidos. Nel Pro. Oh, mamazos. Oh. Pasa el pac, el fa-faz. Oh, maté el lince. Sí. Voy a plantar, así. Lo vivo. No, 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 no. Si fa-queo a alguien, me da ahí un... No. ¡Pero planta, por favor! Gracias. Uy, ese es normal. Ya, pues si la idea era que yo como que era bueno, ¿cachai? No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Wow. Mejores skins. Puche, ven, queda pena, cabrón. Ven. Por favor, cabrón, los que vean esto, aunque sean dos personas. Envíenle estos health case y pongan hashtag una acá para ayuda. O no sé, ¿qué queréis? No, no sé. Si me gustó el contrario. Ah,esque es uno de... Me comprend TH distracting me hace No! Me tirou una granada en la cara... Me tiré hoy, una granada, en la cara. Me tirou yo una granada, en la cara. Uy Less than th! y le pegué en la mamita solita pierda la pierda la pierda la paga mira, yo pensé que te vaya a morir y te va a decir que tan obediente ¿por qué te voy a obedecer? ¿por qué no? ¡no! ¿quieres bailar esta noche? ¡vamos a noa! ¡no, no, 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 no vamos a bailar! no lo quise matar pa que... pa que una más, pa que el video dure 10 minutos y pueda cobrar más pa que podáis cobrar ¿lo tenéis por una web, eh? sí, no, no es todo jajaja para traer el cigarrillo Bustémonos, bustémonos, bustémonos Ya nos delatamos Ponte ahí, ponte, pero... ¿Mongolico acá es la parte? No, acá se busté, imbécil Ignoríste te Me están pigiando, señor Elida Cabros, si no hacen el comeback Si no hacen un comeback Tenemos que grabar un video de media hora de Minecraft Jajaja, si, claro No, no, si, si, ya, si Ya quedo grabado La gano, la gano Mira, mira como... Como lo pindeo ¿Gané? ¡Gané! 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 ¡No me di cuenta ni como gané! Pobre maquina Dios, God, gracias Nunca más vuelvo a tocar este juego Y la privada del día ¡Gané! 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 Y me quedo un puesto Bueno, ya le he subido un rango, eso es algo bueno Así que... Volvemos... No sé, depende de cuándo era esto Pero nos vemos hasta el siguiente capítulo Vamos allá Chao, chao ¿Qué guapa, qué guapa? No sé Ya, no sabes Eso, chao